Restauración y milagro J.R. Estudios Cómo no voy a alabarte Y cómo no voy a adorarte Oh mi amado Salvador Si tú eres la única razón Te enviaré avanza de mi existencia ¡Aleluya! Te enviaré avanza sólo para ti ¡Santo! Y todos alabando Y todos adorando Y todos alabando Y todos adorando ¡Aquí te ves tú! ¡Santo no brinca para Cristo! 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 ¡Eso! ¡Cántalo mi hermano Eli! Las fuerzas tú me diste para alabarte mi Jesús Las fuerzas tú me diste para alabarte mi Jesús ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Cómo no voy a cantar! ¡Cómo no voy a alabar! ¡Cómo no voy a cantar! ¡Ay, Dios, que me dio la vida! ¡Cómo no voy a cantar! ¡Cómo no voy a cantar! ¡Cómo no voy a cantar! ¡Cómo no voy a alabar! ¡Ay, Dios, que me dio la vida! ¡Y todos dando vueltas! Remolignando te alabaré Y dando vueltas me gozaré Remolignando te alabaré Y dando vueltas me gozaré Remolignando te alabaré Remolignando te alabaré Remolignando te alabaré Así como el Rey David danzando la presencia del Señor ¡Vamos, ústate! Deláyate a los presencia por regociendo Y como esta cosa, mi hermano De la costa, tierra y selva De nuestro querido Perú Saltando, lanzando, junto a la libertad Saltando, lanzando, junto a la libertad Vamos, bózate Las fuerzas tú me diste para alabarte, mi Jesús Las fuerzas tú me diste para alabarte, Señor Las fuerzas tú me diste para alabarte, mi Jesús Las fuerzas tú me diste para alabarte, Señor Por eso te alabo, Señor ¿Cómo me voy a cantar? ¿Cómo me voy a alabar? ¿Cómo me voy a cantar? Ay Dios que me dio la vida ¿Cómo me voy a cantar? ¿Cómo me voy a danzar? ¿Cómo me voy a alabar? Ay Dios que me dio la vida Y remoliniando Remoliniando te alabaré Y dando vuelta me gozaré Remoliniando te alabaré Remoliniando te alabaré Y dando vuelta me gozaré Remoliniando te alabaré Y dando saltos Remoliniando te alabaré Me gozaré Si no tienes fuerza Aquí está quien te dará las nuevas fuerzas Aquí estás desmilitado Aquí está el cambio sol para darte las nuevas fuerzas ¡Arriba la paz! ¡Arriba Santa! ¡No para Cristo! ¿Cómo la voy a cantar? ¿Cómo la voy a alabar? ¿Cómo la voy a cantar? Al Dios que me dio la vida ¿Cómo la voy a cantar? ¿Cómo la voy a danzar? ¿Cómo la voy a alabar? Al Dios que me dio la vida ¡Me voy cantando! Remoliniando te alabaré, pidiendo vuelta me gozaré Remoliniando te alabaré, pidiendo vuelta me gozaré Remoliniando te alabaré, pidiendo vuelta me gozaré Remoliniando te alabaré, pidiendo santos me gozaré Y toda la nación peruana una sola voz le decimos ¡Santo! ¡Danza! ¡Salta! ¡Salta para Cristo! ¡Santa! ¡Danza! ¡Salta para Cristo! ¡Eso! 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 ¡Alaba la Christo con gozo y alegría! ¡Y vamos con gozo, dando vueltas! Remolinesa te alabare y dando vueltas me gozaré Remolinesa te alabare y dando vueltas me gozaré Remolinesa te alabare y dando vueltas me gozaré Remolinesa te alabare y dando saltos me gozaré Al Dios que me dio la vida Y como se goza el norte de nuestro querido Perú Cajamarca, Trujillo, La Libertad, Tupes, Piura Todos mis hermanos Alabando, alborando, 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 alborando Cajamarca, Trujillo, La Libertad, Tupes, Piura